A toda la audiencia, estamos en Hermandad de Honduras y para mañana viernes nosotros estamos esperando a una misión de la organización Cordaid de Holanda, ellos están llegando para conocer avances del proyecto Cordaid que actualmente estamos ejecutando en encadenamiento de las redes de productores que recientemente estuvieron con la rueda de negocios y también vamos a presentarles un avance de la nueva propuesta que involucra 2014-2015, la cual la estamos negociando por aproximadamente unos 4 millones de lempiras y esperamos que la misión pues esté con nosotros durante la mañana y por la tarde vamos a visitar los altos del Puigayote y quizás parte de Mercedes, ya por la tarde estaremos en el salón haciendo una presentación ya de lo que sería el contenido de la cuarta intervención que ellos tienen aquí en la zona de Hermandad, pero también tenemos noticias como la que sucedió de la rueda de negocios y todo el personal que vino, hemos recibido recientemente la visita de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano que tiene sede en Costa Rica, porque parte de los proyectos que estamos ejecutando de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, como es el relleno sanitario y las iniciativas productivas que están con las redes de Llanobrande y Huizayote ya están por finalizar en este mes de septiembre y estamos preparando ya la salida de estos dos proyectos y ver qué hacemos con unos fondos de remanentes que se deben más que todo a la fluctuación marginal de las monedas por el deslizamiento del empira frente al dólar y el euro y eso es lo que estamos ahorita negociando con ellos porque durante el transcurso del año pues el deslizamiento representa algunos remanentes que pueden ayudarnos a invertir un poquito en lo que es el fortalecimiento del grupo de acción territorial que actualmente estamos apoyando aquí en el Valle, de cual la Hermandad de Honduras es parte integrante con las mancomunidades y las alcaldías y las unidades técnicas. Pero también esperamos que en el mes de septiembre tengamos una visita de la Fundación Interamericana del Congreso de los Estados Unidos porque hemos presentado una propuesta para reactivar lo que son las fincas productoras de café de pequeños agricultores y esto pues nos motiva a que la Fundación Interamericana de acuerdo a la propuesta que se ha presentado que requiere de una intervención lo más rápido posible para reactivar la economía en el sector. Entonces esperamos que hay una visita en la próxima semana. Aquí hemos presentado un proyecto que sobrepasa los 350 mil dólares y así hemos tenido visitas del fondo de la Agencia Internacional del Japón que se ha solicitado un apoyo para lo que es el relleno sanitario y a través del proyecto de la conversión de deuda que Honduras mantiene con España, la cual algunos proyectos son elegibles por parte del Estado de Honduras, eso pasa a finanzas y ya está en ese nivel y esperamos que se pueda mejorar lo que es el equipamiento. Este iría directamente a equipamiento y la parte ambiental, mejorar parte forestal alrededor del relleno sanitario que está en el Motolin que esperamos que de aquí a un par de meses inicie la operación.